Hola, te habla el Padre Willy Peña para invitarte a un evento espectacular que vamos a tener aquí en Puerto Rico en este próximo 2015. Y es la presentación del musical de musicales, El Fantasma de la Ópera en Español. Después de un éxito que ha hecho historia en Buenos Aires, México, Madrid, por supuesto Nueva York y Londres, viene a Puerto Rico por primera vez El Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber en Español. Este musical, el musical de musicales, promete, porque hemos expuesto todo nuestro empeño, en traerles a ustedes algo que va a ser inolvidable. 13 cambios de escenografía, un vestuario de 372 piezas, 114 pelucas, un elenco de 72 personas, el cuerpo de baile de la Escuela Julián Blanco, 25 músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dirigido por Aida Concepción, la dirección, verdad, de Gilberto Valenzuela, las luces de Tony Fernández, la asistencia en la dirección de Idamali Jiménez, y sobre todo un elenco que yo me siento orgulloso de todos ellos, van a traerles a ustedes algo inolvidable. Es una pieza linda que necesitamos en este momento de nuestra historia, porque tenemos tantas noticias pesadas que nos tumban, que nos quitan la esperanza y nos quitan la ilusión. Nosotros necesitamos una inyección, y estos son dos horas y cuarto de luz, de belleza, de música que necesitamos, y que sería un increíble, algo muy bueno y muy aceptado, que usted lo regalase por Navidad y Reyes. Así que en su listita de regalos, regale un boleto para el Fantasma de la Ópera. Se lo van a agradecer toda la vida, y usted también lo va a disfrutar. Así que recuerde, del 9 a 18, en la Sala Paoli del Centro de Bellas Artes de Luisa Ferrer, el Fantasma de la Ópera en Español. Te esperamos.